Estas y no se podían descomponer con procedimientos físicos. ¿Vale? Lo mismo decimos. Agogado, como venimos de ciudadano. Vale, pues entonces, las curas no se pueden descomponer con procedimientos físicos. Este es el agogado. Y que es el agogado, porque este es el agogado. Agogado. Y su composición. Con características. 2 menos 2 por esta. 0 menos 2 por esta. 3 menos 2 por esta. 6 menos 2 por esta. Y ahora resto. El agua. Esto menos esto 0. Esto menos esto 0. Esto menos esto 0. Esto menos esto 2. Cuando te quede 0, 0, 0. Y un número no tiene solución. El agua lo podemos ver. No tiene solución. La podemos ver en el estado del líquido. Y en el estado de acción. Y usted va a tener un sistema. O sea, como sea su composición. O sea, cuando te llevas para ir. No es para nada. Todos los problemas tienen solución. Que sea un cubito de hielo. Va a ser H2O. ¿Tiene segundo grado de radical negativo o tienen solución? Esta no tienen solución. ¿Para qué tal alguna solución? Tantos psicólogos, tantos... ¡Ey, tú tienes solución! ¡Mierda, no! No tiene solución, señor psicólogo. No tiene solución. No se puede arreglar. Hay problemas que no tienen solución. Por favor, no han venido a la gente. No. Está bien. No tiene solución. ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no!